¿Nos acercamos al final de la serie? ¿Todas las preguntas importantes se han resuelto? ¿Ya no queda nada interesante que ver? Ciertamente la séptima temporada de Rick y Morty nos ha sorprendido enormemente. Después de seis entregas donde los guionistas parecían sugerirnos con frecuencia que la continuidad en la trama se nos daría a poco a poco, en cinco capítulos tuvimos una frenética sucesión de eventos en las que vimos avanzar enormemente el arco de desarrollo de Rick como personaje, tanto a nivel interno como externo. Ante esta transformación tan evidente de la serie y su protagonista, nos surge una duda. ¿Estamos acercándonos a la recta final de este programa? Existen tres motivos por los que consideramos que esto podría estar ocurriendo. El desarrollo de personajes, el avance de la trama y la calidad de la serie. Estos tres puntos se entrelazan y se alimentan entre sí, y podrían darnos una pista sobre la dirección que tomará a mediano plazo. Echemos un vistazo detallado a cada punto y analicemos a fondo el futuro de la serie. Como siempre trae tus sabrosos McNuggets y un poco de salsa de Sichuan. Ponte cómodo y disfruta del video. A lo largo de la serie, siempre vimos a Rick como alguien que parecía no aprender ninguna lección de las aventuras que vivía, inmune a las consecuencias de sus actos y sin enfrentarse a ninguna situación o evento que le resultara verdaderamente inquietante. Sin embargo, conforme han avanzado los episodios, hemos visto que estas tres afirmaciones ya no son ciertas. Rick ha cambiado. Le importa su familia y sus amigos y quiere dejar de destruir los vínculos que ha formado. Esta metamorfosis no ha sido repentina, sino el resultado de la acumulación de eventos que han dejado su marca en Rick. Mucho tiempo ha pasado desde que aquel científico anciano y borracho entró a la habitación de su nieto con planes de tirar una bomba de neutrinos y destruirlo todo. Desde entonces hasta ahora, las semillas plantadas a lo largo de 10 años de capítulos están germinando en lo que podría ser el desarrollo de personaje más extenso en la historia de la animación. Si lo pensamos bien, en las series de éxito que se alargan lo suficiente, vemos como los personajes van agudizando sus rasgos más característicos. Homero se vuelve más tonto, Cartman más malvado y Batman más inteligente. Sin embargo, esto no sucede con Rick. En él vemos rasgos claros y definidos que reaccionan al ambiente en el que se desarrolla. No se quedan estáticos ni se exageran convirtiéndose en una caricatura de sí mismos, sino que tienen una evolución coherente con las interacciones de otros personajes. Con más de medio centenar de capítulos junto a su familia, Rick ha generado una conexión profunda con ellos. Jerry es el ejemplo más claro. Desde el principio, Rick odiaba a su yerno. Su desprecio era evidente en todo lo que representaba como persona, su relación con su hija, su mediocridad y su sistema de valores. Pero tanto Rick como Jerry han cambiado. Ya hemos mencionado cómo el mayor de los Smith ha encontrado valor y determinación, mientras que su suegro ha tomado aprecio por él. Como quedó claro en The Jerry Trapp, ambos han expresado la admiración oculta que sienten entre sí. Este episodio es la culminación de otros elementos que estuvieron presentes anteriormente en la historia. El episodio de los Cenovitas, donde estos se burlan de Jerry con el consentimiento de Rick. El de las galletas de la fortuna, donde Rick ayuda a Jerry para que no cumpla con su trágico destino. E incluso el del parque de diversiones, donde vimos por primera vez la unión de este dúo que funciona muy bien en un episodio. Todos estos momentos fueron pequeños eventos que formaron el proceso más grande y complejo de la relación de Rick con Jerry. Y este ejemplo se puede trasladar a sus otras relaciones con personajes. La forma en que Rick ha hecho un esfuerzo activo por reconectar con sus amigos no es casual. Hemos visto el pasado de Rick y la resistencia y cómo luchó junto a ellos por un ideal. Del mismo modo, el episodio del baño en la cuarta temporada es una evidencia clara de la soledad de Sánchez y sus deseos de contacto humano o extraterrestre, según sea el caso. Permitir que el señor pantalones de popó duerma en su sillón durante semanas en su momento más bajo, no es algo que el Rick de las primeras temporadas hubiera hecho. Estas y otras acciones convergen en una en particular, ir a terapia. Buscar ayuda de forma voluntaria es lo menos Rick posible. Esta es la declaración más poderosa que hace sobre su propio personaje, por lo que implica que quiere cambiar, reconoce que hay cosas que no puede controlar y acepta responsabilidad por ciertas acciones. Estas tres respuestas delinean un arco casi completo para Rick. Ahora es una persona considerablemente mejor que lo era antes. Ha sanado sus vínculos afectivos y está intentando en ser una mejor versión de sí mismo. Con esta exploración hecha, podríamos suponer que su ciclo como personaje está casi completo. Ya no quedan muchas interrogantes importantes en Rick y Morty. Sabemos qué pasó con la esposa de Rick, conocemos el origen del Morty malvado y se ha resuelto el conflicto con Rick Prime. Quedan pocos misterios en la trama de la serie. Por ejemplo, aún no sabemos quién es realmente el bebé Morty del cuadro en la casa de Hombre Pájaro. Que por cierto, se viene un video de teorías interesantes al respecto en el canal. Pero al decir que ya no quedan tantas interrogantes, lo decimos como algo positivo. En lugar de continuar abriendo tramas secundarias o poco relevantes, la serie ha ido cerrando aquellas que estaban activas. Esto ha otorgado sentido y significado a las decisiones tomadas. Rick y Morty siempre se ha centrado en las consecuencias. En el episodio de la poción de amor, vemos cómo, sin importar que cambien de universo, los actos realizados perduran. Los planetas y los personajes son afectados por la presencia del nieto y el abuelo. Las acciones tienen sus efectos. Por tanto, tenemos dos elementos muy satisfactorios. Consecuencias lógicas y preguntas respondidas. En estas últimas tres temporadas, hemos presenciado la resolución de los conflictos principales utilizando estos recursos. La batalla contra Morty malvado nos reveló la verdadera historia de origen del Rick C-137 y el desenlace de su plan. Además, cuando el personaje es reintroducido, ya no se nos presenta como un enemigo, sino como un aliado inesperado pero coherente. En consecuencia, la trama ha progresado no por inercia, sino por coherencia. Hemos presenciado enfrentamientos épicos, actos de venganza y cierres de ciclos. La derrota de Prime fue un acto de audacia por parte de los escritores, planteando lo que suponemos será el desafío más difícil para Rick, su lucha interna y el vacío generado por la falta de propósito. Sin un enemigo externo, a Rick no le queda más opción que enfrentar sus propios demonios, perdonarse por sus pecados y tratar de convertirse en una mejor persona. La narrativa, confiando en la cohesión que la serie ha construido, debe seguir ese camino. Ya sin rivales que vencer, ni misterios que revelar, solo le queda a Rick su propio viaje interno. La cuarta temporada marcó un antes y un después en la serie. Representó el punto más alto entre el co-creador Jan Harmon y la audiencia. Sin embargo, a partir de la quinta temporada se produjo un descenso en la tensión, alcanzando un saludable punto intermedio y terminando con una revelación increíble. Se nos brindaron elementos que como espectadores deseábamos, y los autores mantuvieron sus convicciones creativas. Creemos que esta séptima temporada es la culminación de ese concepto llevado a sus últimas consecuencias. La primera mitad de la temporada fue para los fanáticos, mientras que suponemos que la segunda será una exploración más personal de los temas y personajes. Al final, Jan Harmon es un gran autor, ya lo demostró con Community, y por ello, consideramos razonable pensar que podría estar contemplando concluir la serie en un momento de gran calidad y popularidad, en lugar de dejar que se marchite y decepcione como sucedió con los Simpsons en su momento. Sería un gran gesto de respeto hacia su creación, la audiencia y su equipo de artistas empezar a considerar la conclusión de una de las obras más relevantes de la actualidad. Cualquiera puede terminar una serie en su peor momento, pero solo un verdadero autor puede terminarla en su punto más alto. Estos son algunos de los elementos por los que consideramos posible que la serie está encaminándose a su conclusión. Una gran evolución de personajes, una historia bien contada y una calidad muy satisfactoria, podrían ser el broche de oro de la animación más influyente de la última década, y que seguramente serán la inspiración de grandes obras que veamos en el futuro. En un mundo de sagas vacías, secuelas sin alma y productos desechables, terminar una serie popular y rentable por integridad creativa, es un acto totalmente rebelde. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la serie se está acercando a su final? Recordemos que en 2018 fue renovada por 70 episodios, de los cuales, con esta séptima temporada, solo faltarían 30, lo que indicaría que la serie terminaría su contrato con Adult Swim en la temporada 10. Y lo más probable es que la serie llegue a la temporada 10 como fue anunciado, pero a partir de ahí, ¿la serie terminaría definitivamente en la temporada 10 y no renovarían por más episodios? Eso solo lo sabremos en un par de años. ¡Gracias!